Mientras busco pa' llenarme 9, se sigue tratando de ver el reloj 9 con qué? Con 8, 9 con 8, hay que tomar el tiempo en consideración sobre todo si usted no ha salido de casa y está pendiente por ahí espérese un ratito más porque tenemos como siempre Amalos como cada lunes una buena opción para que usted conozca de la adopción y como es la alternativa para darle albergue a perritos que pues no tienen casa que no tienen familia, a lo mejor a usted siempre le han gustado las mascotas pues ya no compre mascotas, lo mejor es adoptar está aquí Susana Rivera, directora de Ama, Amigos de los Animales infaltablemente como cada semana, bienvenida Hola, que tal, buenos días Buenos días, bienvenidísimos los dos porque venís bien acompañada de este muñeco que quizás está haciendo loco pero estaba inquietón hace un rato Sí, es un perrito muy juguetón, lo que me da risa es que le trajimos el pañuelo para que se viera así chilerito pero lo único que se le ve es la rueda porque es del mismo color Ah, es cierto, es un pañuelito del color de su pelo Ay, sí, mucho gusto pues ¿Cómo se llama este guapo? Él se llama, él es mío, pero no es mío ¿Cómo así? Ah, se llama mío Se llama mío Mío, hola mío Sí, él es un perrito bastante joven, le calculamos aproximadamente año y medio de edad Ahí ya está jugando, ya empezó Es un perrito, como les digo, sumamente amoroso, sociable Puede convivir con más animales Perdón que me esté metiendo aquí pero es que estoy jugando con el mío Puede estar en cualquier casa donde lo adopten La verdad que el perrito va a ser súper adaptable Aquí le estaba moviendo la cola y jugando con todo mundo que se acercaba Y pues la verdad que está divino Ay, su pobre, tan bonito, tan bonito el mío Tan bonito el mío, quiere ver el ojo choco El ojo choco Sí, no dio tiempo de pasar la maquillaje Sí, no pasó por enderezado y pintura él Pero entonces, ¿cuál es su historia? Un poquito de su origen, ¿cómo apareció él? Bueno, la historia, al perrito lo atropellaron aquí en la calzada Roosbert Hace aproximadamente tres semanas Estaba él con un perro labrador, los dos en el camellón central En la riata Y pues ellos estaban ahí, pasaron varias horas hasta que alguien decidió hacer algo por ellos Pidió ayuda ¿Los han atropellado los dos? Estaban los dos en el camellón, no se sabía qué había pasado porque no se movían de ahí Entonces, ya se bajó alguien pidiendo ayuda a los policías que lo ayudaron con el tráfico y todo Y pues los recogió Él pensó que los dos estaban, bueno, de hecho sí, ahorita ya que me recuerdo Sí, habían atropellado a los dos El que los recogió, vio cuando atropellaron accidentalmente al labrador Y vio también cuando este se estaba atravesando que un carro intencionalmente le pasó encima Entonces, afortunadamente el labrador no sufrió ningún daño Pero aprovechando que ya que estaba en la veterinaria, pues lo castramos de una vez De una vez le robaron las joyas de la familia Y pues este niño sí tenía, si le ven su carita de frente que tiene una cicatriz aquí al lado del ojo Pero como ya está jugando Ah, se está quitando el, se está haciendo el quite para que no lo limpien Vamos a ver, aquí está A ver, por acá, esta cámara, la cuatro, a lo mejor nos hace el favor A ver si se mira Aquí está Aquí, en este ojito Mire para allá, papi Ah En este ojito cabal se le ve un poquito pelón y de hecho todavía tiene los puntos que ya se le van a quitar hoy Tiene cuco Tenía abierto, la verdad que le cabía otro ojo por allá dentro del corte que tenía abajo del ojito Pero en la jaula donde está en la veterinaria, él estaba bien deprimido, se escondía hasta el fondo de la jaula Y poco a poco pues fue tomando confianza y lo que él necesitaba era solamente amor para que él pudiera sacar lo que él realmente es, que es un perrito súper amoroso Yo lo acabo de conocer hace dos minutos y ya está jugando conmigo porque él es así, miren, qué lindo, él es juguetón, es bien portado, está guapo también, es peludito, ¿verdad? Sí, algo a considerar, de hecho mandé las fotos cuando estaba greñudo, recién rescatado, no sé cuál de las dos van a estar poniendo a lo largo de la semana A ver, vamos a ver si hay alguna foto ahí Pero el perro tenía casi que tres orejas de ancho de las rastas y nudos que tenía Mi compañero, se cubría con sus propias orejas, mi compañero Y eso por todo el cuerpo, igual se le multiplicaban Es que como es negrito, no se mira mucho No, no se alcanza a ver, hay que ponerlo en fondo blanco Sí, en la tele ya se va a ver más claro, supongo yo Pero el caso es que es un perro bastante peludo, es como mezcla de french poodle Entonces tienen que tomar en cuenta que es un perrito que necesita que lo estén cepillando No, dice No, 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 no me cepillen, no me cepillen Necesita cepillado constante y también que lo estén llevando a grooming de forma regular por lo menos una vez al mes Para que lo puedan acicalar bien y mantenga su pelaje en óptimas condiciones Como pueden ver, yo babeo por los perros, me pongo baboso, verdaderamente, literalmente Porque me encantan y este tipo de perro es mi perro favorito, les debo decir Porque son perros de medianos a pequeños Cuando son peluditos y no se tienen esa mirada tierna en esos ojos color miel, me matan O sea, yo sinceramente no me puedo resistir Y ahí está el correito para que usted, que es como yo, pues diga Pues amalos.com, puedo adoptar a mío y que se quede como mío en mi casa, en mi familia Así que es un nuevo integrante que usted está conociendo a través de Viva la Mañana Aunque alguien se ponga celoso por ahí, no pasa nada Porque el perro llega a ocupar su lugar, no el lugar de nadie más Sí, cada quien tiene su espacio, cada quien es un ser que necesita amor Y la verdad que adoptar es una experiencia fabulosa Y no se van a arrepentir porque están cambiándole la vida a un animalito que tal vez ha sufrido A lo largo de su vida hasta ahora, donde usted le puede cambiar esa manera de vivir Y aparte ellos tienen la total certeza, conocen exactamente su historia Y saben perfectamente lo que está pasando Entonces son perritos más agradecidos y más cariñosos O sea, no les de yo explicar a usted, que me está viendo en este momento Pues cuál es la base científica de este comportamiento Pero estos perritos adoptados, y vos no me dejas mentir, son así Son más tiernos, más cariñosos y más efusivos cuando uno regresa a casa, por ejemplo Cuando uno se va a ir, a mí la Whitney me armo unos dramas cuando me voy Y armo unas fiestas cuando regreso Y eso es sencillamente diferente Gratitud Es gratitud, pura gratitud, puro amor Así que ya saben, mío puede ser suyo a través de amalos.guatevision.com Gracias, Su Gracias a usted Y pues esperamos muchos correos Y recuerden que tienen que llenar un formulario Y ese formulario nos sirve para saber si también es la mascota adecuada para ustedes Y si ustedes son el hogar adecuado para cada uno de ellos ¿Qué edad tendrá? Año y medio aproximadamente Año y medio aproximadamente Sí, es jovencito Es jovencito, está re guapo Se llama mío, amalos.guatevision.com Ahora son las 9 con 14 Vamos a la terraza porque los chicos ya están reunidos ahí también Platicando siempre de algo interesante Y lo quieren compartir con nosotros Muchas gracias Conmemorando a Bruce Lee Hace poco Alejandro ya nos había platicado de esto, ¿verdad? Este anuncio que pues estuvo dando de qué hablar de Bruce Lee con esta marca de whisky Pero también ahora tenemos que recordarlo junto a todos sus fans Ya que bastantes fanáticos de este artista marcial Y una de las primeras estrellas chinas del cine mundial Pues ha sido conmemorado con los 40 años de la muerte de este gran personaje Conocido por todo el mundo, por todas las habilidades que él ha tenido en las artes marciales Cerca de 100 fans, turistas y pasajeros se unieron a la hermana de Bruce Que se llama Phoebe Depositando crisantemos en el mar de la bahía de Hong Kong La ciudad donde nació este actor Para Hong Kong, el actor estuvo a cargo El acto, mejor dicho, estuvo a cargo de mucha emotividad Apoyo a la familia Lee Que sufrió, como sabemos, esta gran pérdida Tras un derrame cerebral cuando Bruce apenas cumplía 32 años de edad Seis días después que saliera a la taquilla su película más famosa Operación Dragón La conmemoración incluyó shows, exhibiciones y eventos en la calle Además del lanzamiento del camino de Bruce Lee Un monumento de seis puntos que recuerda la vida del peleador dentro de la ciudad La celebración no ha quedado libre de la controversia Como siempre, siempre tiene que suceder algo Y el gobierno de Hong Kong ha sido acusado de no hacer mucho por este tipo de celebraciones Sin esta en especial Aunque habilitó una exhibición que fue abierta el sábado pasado Así que ya lo saben, conmemorando los 40 años de la muerte de este astro De esta estrella, de este personaje Pues que dio mucho de qué hablar en las artes marciales Y hasta la fecha su legado sigue vivo Definitivamente que sí Ahí teníamos entonces la celebración Hace 40 años el partida de la vida terrestre Y hoy lo estaban conmemorando Jovencísimo, 32 años de edad Ahí lo teníamos entonces también si usted quiere ponerse a investigar un poquito de la trayectoria de Bruce Lee Pero lo que sucede en Guatemala son buenas noticias ¿Cómo qué? Porque hay más madrugadores Vieron que siempre se suman más al equipo de madrugadores Y eso nos encanta Ahora el chili de Wendy se está despertando más temprano Es que si usted no tenía algún motivo para despertarse temprano Ahora se lo vamos a dar Porque ya está el famoso chili de Wendy's Que ahora amanece junto a nosotros Y usted tiene que disfrutar este nuevo desayuno El chapata chili con queso cheddar, torcido y huevito También ahora acompañado de chili Y es otra delicia para el desayuno Otra delicia para desayunar es el motuleño Que es una tortilla con frutones volteados Dos huevos estrellados Y pico de gallo Hay dos opciones para comer deliciosas ahí Tenemos hambre Yo pido el chapata chili Recuerde que solo en Wendy's Usted puede disfrutar de platillos preparados con productos frescos Escucha este dato Es el único restaurante de comida rápida que no congela sus productos Wendy's prueba y comprueba Y al poder salir de ahí incluso desde la mañanita ¿Qué le parece? Vamos entonces por el chapata chili El chapata chili Motuleño chili Y vamos a una pausa 9 de la mañana con 17 minutos Faltan muchas veces más Ya volvemos